bueno amigos aquí estamos con otro vídeo más aquí jacqueline por cierto muy hermosa como siempre ahí está jenny michel hola estamos acá con doña eulalia venimos a visitarla porque la verdad que tenemos tiempo en un rato no visitarla sólo la última vez fue que ahí está su galera como pueden ver una persona la que la apoya a ella solo es doña que le llegó directamente el corazón y le conmovió cómo vive ella como es ella así es así como pongamos que hay ahí hay familia va que se unen y que cual hay como tres a cuatro familias que la apoyan pero acá en esta ocasión solo es una es una persona hola 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 ahí está el hijo que viene a trabajar a ayudarla ella con su casita con agua pero como ya ves que aquí nada es obligado exacto si pueden bueno si no pueden pues tampoco se pueden así es como pueden ver también el hijo pues él se la vive trabajando para alimentar a a para ayudar a uña eulalia y a sus hijas porque como porque ella es bueno ni hablar de que se falleció su esposo quedó un poquito este este sola entonces ya bueno no sacó el día de hoy la la tiendita uña eulalia no sé si no es como lo que ella le da vuelta porque lo que la señora mandó para apoyarla como empezar su negocio fueron 500 y como ustedes vemos bien cuando es poco capital es cuesta en cambio cuando ya uno invierte una gran cantidad si porque hay veces que pongámosle que que cuando uno tiene así como meterle al negocio bastante yo he visto tienditas así ve pero tienen bien surtidas le tienen ajá dulces galletas golosinas de todo chicles y todo verdad pues poco a poco si ella le echa ganas ella le echa ganas yo sé que él va a levantar su su tiendita porque si ha sacado siempre venden también porque ahorita que estamos que en junio julio agosto septiembre donde viene el gasto también más de los que piden para este el 15 de septiembre el mes de la patria el mes de septiembre decimos nosotros pues allí se hace actividad en la escuela ya le piden estos a los niños a veces las niñas de ella ni van al desfile porque ella no tiene para dar le dice ella lo que dice mejor habla con la maestra pero póngale que esos son puntos para las patojas y póngale que así ellos también no socializan con más personas por eso quizás son un poco tímidas así es por el mismo motivo porque si no sacamos a nuestros hijos ellas no iban a estudiar hasta que doña margarita se puso ella la mano en el corazón y empezó a ayudarlas empezó a ayudarlas la verdad que ella las empezó a ayudar y y pues que que me alegro verdad vamos a entrar a ver si ahí está yo vi que ahí está y que el hijo acaba de entrar estamos acá con con doña olalia esperemos que ella sí se encuentre porque ahí viene la la parte es la que más platica va las dos estudian con ángel pero la otra no lleva uniforme y así allá de cambio es igual que él el apate no lo aguanta hasta mala y ahora desde cuando sé si desde hace días pero hoy cayó sí está tirada en la cama apas me estaba pegando un fiebre porque así estaba mi tío no sé ese es familia del coronavirus dicen fiebre, tos y este que otra cosa frío y calentura si dicen que es que es familia del coronavirus porque también hago lo que pasa que ahorita en la aldea hay mucho mucho ya que ya cuenta de que si le dio a ella le va a dar a todos igual en el grupo ahorita están trabajando se le dio primero a una y ahí se le dio a otro y así se fue sí cuando le pega a uno en una casa hasta que le dé a primero le dio a zóculo de ahí le dio al otro que está viviendo con zóculo y así se fue a mí como que también tengo un dolor de cabeza me ve la cabeza y como que me empieza a doler la verganta cuando es frío y ahí se me quita cuando empieza a ponerse fuerte el sol y no podemos ver donde está ella ya está permiso pati hubiera mojado la niña ay pero si ella no quiere ser de no quiere quedarse ya sabe que ahora los grandes si ellos ellos si se quedan bueno vamos adentro acá con doña Eulalia porque dice que ya está mala ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡ah! su mecha es de calorón ella en chamarra buenas doña Eulalia sí ¿cómo está? ¿está mal a ver? sí, usted ¿y ahora? sí, vamos a ver qué será ese su mecha pero está bien champonchado usted sí y ya son las 12 usted desde hace rato está así hasta hoy fue o no, ya son como 4 días tal vez empezó con dolor de cabeza sí ¿y ahorita? ahorita ya siento ya solo un poco me duele ¿no se ha inyectado? bien, ayer me inyectó el borbato ah, pero si ya la ha inyectado sí pero no ha visto la reacción de la medicina no, usted que me duele el cuerpo levantar lo que pasa es que quiere otra así con los patos cuando no, está la una a la de dos a la de tres doña Eulalia una pregunta sí este no le quito la denuncia o sea no fue a hablar por por chico sudo usted no usted no, no será que él está haciendo algo pues no sé usted porque él porque él dice que puede no sé si será cierto no sé nunca viste usted que él haga eso pues no usted yo no lo ha visto no no usted no como es su sobrino pues tal vez usted sabe pero pero como uno no sabe como es la gente usted exacto si solo lo mira uno no sabe si que que hasta donde puede llegar uno pues sí 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 es cierto yo le pido mi sanidad a dios que me da mi sanidad a mis hijos y a tu así es porque no va porque no se va a inyectar allá si quiere la llevo y a hablar allá donde la enfermera allá de filipina donde vamos nosotros comprar la medicina va pero quien la va a inyectar su hijo dice que la inyecta y él puede inyectar sí él puede ¿desde cuándo aprendió él? pues yo lo enseñé usted puede inyectar sí o sea que él al ir a comprar la medicina entonces él la inyecta sí eso le digo como lo hace y así pero como ella ya se está inyectando puede que le toque la otra y como ya ve que a veces no hace con una sí pero a veces dependiendo también a veces que inyección se está poniendo si es recetada por algo por eso tienen que esperar porque no le puede poner una y otra porque también es malo pero que calor está haciendo aquí mucha y miren ella es malo porque si haya eso lo recetaron la farmacia por algo a decir no puede uno por ejemplo yo inyecté hoy a los patojos de uno mañana le pongo otro medicamento sí también no se ve uno ¿cuándo la inyectó y ya temprano? ayer 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 vaya si hoy le toca otra no se como está ella hoy se va a ver ya para mañana como va a seguir con la otra no no yo pienso que no no sería bueno en llegar bueno no se va sí darle otra clase de medicina pero quien le recetó eso a usted o o en qué forma si fue en don Manuel o allá arriba no no ahí con don Manuel y el patojo no no si en cambio nosotros vamos más allá como ya ves que acá quien tiene fe en donde se cura ajá porque miren mi mamá cuando se me firman para todos van donde la pacheco o sino donde la don Manuel y en cambio nosotros vamos hasta allá sí ah ahí fueron a comprar la inyección sí pero fue la primera que le inyectaron ayer sí sí y ahí que ha tomado pastilla no esa pastilla que ellas me compran la Z-F sí es lo que más se toma en estos casos ajá la gran puta bregada mucho aunque pongámosle ahorita está duro ahorita con eso las enfermedades va ay así como ella que solo ella y sus patojos están se siente uno triste así como no sé que no hay otra persona de la familia que venga y diga ah voy a ver entonces como quiera son de cuidado todavía exacto porque la no estén grandes pero pongámosle la pata en que esté más que se vea grande pero todavía tiene pensamiento de darle comida a su hermano ajá tiene pensamiento todavía de este de una niña no es igual una adolescente y una de ella con experiencia con experiencia pero ella pues este esperemos en dios que se recuperen y ahora si no tiene mejoría entonces ya que avise que avise y vamos a ver nosotros que hacemos y va a ver es necesario llevarla al médico está bueno gracias que me vinieron a ver si porque como le digo ya la edad que le dijo usted niña Eulalia no está o que porque a veces no no la miro hace mucho le habla a los dioselos y ahí ya no la miro mmmm si pues bueno vamos a dejar acá vamos a dejar acá este vídeo amigos este ahí vamos a continuar